Y el reclamo fuerte al árbitro y pum, a María, pum, roja, adiós, y reincidencia. Y luego el afectado es el equipo, el afectado es el equipo, no hay justificación ninguna. De manera de que los técnicos tienen que controlarse, mejor irse a meter a la banca, a la cueva, que te amarren, que te amarren, pero bueno. Anunciaron que Solani, Solani Solano y Elmer Huití han quedado al margen del maratón. La decisión del técnico Manolo Koseyán, según se informó, han habido fuertes discusiones por temas de disciplina. Solani está convocado a la selección. Sí, está convocado, pero está desafectado de maratón hasta segundo aviso. Te amarás de todo el torneo, la verdad que Solani nunca... No ha sido titular. No ha sido titular, no ha sido utilizado por el profesor Koseyán. Y esto de indisciplina, pues sí habría que buscar conocer más detalles, que seguramente el jugador podría también darlas si decide hablar, aunque en estas generalmente no lo hacen a la espera de resolver ese asunto internamente. Bueno, vamos a hacer...